Esta semana el alcalde de Tunja, Fernando Flores Espinosa, dio a conocer que en los próximos días estaría prevista la visita del presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos, para socializar proyectos que se han realizado por parte del gobierno en esta ciudad del país. Ya nos informó que en los próximos días viene a ser una rendición de cuentas sobre el acuerdo estratégico que se firmó en el mes de marzo, y ha anunciado y ha ratificado en esa misiva también el compromiso que tiene con la ciudad de Tunja. Yo creo que es una forma de cómo demostrarle cariño y afecto hacia la ciudad, y se están viendo los recursos. En los próximos días firmaremos los convenios respectivos, por ejemplo, del parque agroalimentario, del proyecto de las cárcavas de la ciudad de Tunja. Avanza ya en su estudio el diseño de la perimetral de Occidente, que es muy importante, una obra que no quedó cuantificada en el acuerdo estratégico, que como les digo, ale más de 60 mil millones de pesos. En fin, se están viendo las obras del gobierno nacional, y después de muchos años yo creo que se están materializando, y esperamos que en el tiempo que aún nos resta de administración, podamos entregar gran parte de ellas. Según Flores, este gobierno es sin lugar a dudas uno de los que más ha invertido recursos en esta ciudad, hechos sin precedentes en la historia de la capital boyacense que le aporta al desarrollo de esta región.